Hay mucho por hacer porque realmente es una carrera muy diversa. Conoces muchas personas, hacen muchas relaciones sociales. Tenemos el área de innovación en los servicios, negocios turísticos que abarcan lo que es hoteles, restaurantes, todo lo que es alimentos y bebidas, toda la parte de entretenimiento. Entonces le da esa oportunidad al estudiante de conocer diferentes áreas del sector de la hospitalidad para que él decida dónde poderse especializar. Pero desde un lado humanista. Imagina cualquier viaje, cualquier experiencia que hayas tenido y trata de reflexionar todo el trabajo que hubo detrás, desde el diseño del servicio, el análisis de la iluminación, los colores, la creatividad que hay detrás de todo eso para ponerlo en tus manos. Si te gusta hacer eso y quieres aprender a hacerlo, tienes que estudiar Administración de la Hospitalidad en la Ibero. nder remarque con el clínico y la acqueros al 배reo de la iluminación, los colores, El plan que hay por eso para hacer es mejor funcionar,